5.184 toneladas de escombros removidas en 348 viajes en Bolqueta, 464 personas evacuadas de Space, Asensi y Olivares, son algunas de las cifras que registró el Dagred durante la tensión de esta emergencia que dejó 11 personas muertas. Para mejorar en la tensión de situaciones como esta, la Alcaldía trabaja en la formulación de un proyecto de acuerdo para la creación de un sistema de comando de incidentes. ¿Eso qué es lo que permite? Que cuando entre en una emergencia, por ejemplo, sea muy claro quién es el comandante del incidente, cómo tiene que funcionar la parte de planificación, cómo tiene que funcionar la parte técnica, la parte operativa, la parte comunicacional. Familiares de víctimas de Space, así como representantes de los residentes, asistieron a la presentación de este informe con algunos cuestionamientos sobre su futuro. Nosotros necesitamos como mirar qué podemos seguir con el procedimiento legal, porque todos aquí unos decimos unas cosas, otros nos dicen otras y bueno, en este momento estamos locos como respecto a ese sentido. Las firmas como tal, pues ya sabemos, hay algo por investigar, no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó, pero igual lo último que pido es que no se repita. Allí no falló una columna de una estructura, un edificio, sino que creemos que allá falló una columna de nuestros principios éticos y morales de nuestra sociedad. Hoy también se conoció que de las 83 familias de las torres 5 y 6 de Space, solo 5 mantienen procesos de negociación con la constructora CDO. Asimismo, la Contraloría de Medellín indicó que en este momento adelanta una audiencia especial en el tema de expedición de licencias, así como de obligaciones urbanísticas y pago de las mismas, que será entregado el 15 de diciembre al Consejo de la Ciudad.